...de fútbol playa, ya las puertas de partir rumbo a Paraguay para los fogueos, para los partidos de preparación. Sí, primeramente pues agradecido con Dios, como te repito, verdad, y luego gracias a la Federación de Fútbol por el apoyo que nos está dando, toda la logística que se ha preparado de la mejor manera, y agradecerle también pues a la Federación Paraguay de Fútbol, porque ellos también han puesto su granito de arena para que nosotros estemos allá en estos tres compromisos que vamos a desarrollar. Y bueno, ya prácticamente el grupo listo, hemos desarrollado 10 microciclos de trabajo con muy buenas proyecciones, verdad, el grupo va muy motivado, estamos muy contentos, muy comprometidos con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestro país, de que verdaderamente podemos hacer un buen papel, una buena preparación. Luego, claro, el objetivo es ganar un boleto de los dos que se van a disputar en Puerto Vallarta, México, en el próximo mes de mayo, pero estamos conscientes de que tenemos que llevar un buen grupo, tenemos que llevar un buen trabajo físico, técnico y táctico, y eso yo considero que lo hemos logrado, verdad, y vamos a reajustarlo, cuando vengamos tenemos tres semanas después de hacer el reajuste para llegar en la mejor forma a lo que es Puerto Vallarta. ¿Cuál es el balance de la preparación de lo que usted ya nos describía hace un momento, y cuáles son los objetivos que se van a perseguir, los aspectos a final en estos tres compromisos de preparación? Sí, mira, primero pues la parte deportiva, que verdaderamente pues se dé el trabajo táctico, luego pues que se cumpla pues con la parte física, ver qué tanto estamos viendo pues la parte de los tiempos que cada jugador vamos a ir manejando, pues si me van cumpliendo con los seis o siete minutos que debe de estar un jugador dentro del fútbol playa, y luego la parte técnica va a evaluar también esos elementos, y la parte psicológica, que tan fuertes estamos ya sea cuando se lleva un marcador adverso, cuando se lleve a nuestro favor, verdad, todos esos elementos, acordémonos que este grupo va un poco nuevo, verdad, llevo tres jugadores que es un primer viaje internacional que llevamos, entonces eso pues tenemos que ver la parte social de ellos, cómo se comportan en el hotel, cómo se comportan en el avión, en la alimentación, acordémonos que el crecimiento de un atleta es esos pequeños detalles que ellos necesitan, entonces esto nosotros lo vamos a ir observando con el cuerpo técnico para que todo esto ya esté bien afinado para lo que es la eliminatoria. Es importante conocer su opinión sobre el rival a enfrentar en tres partidos, en diferentes días obviamente, estamos hablando de la selección de Paraguay. Sí, mira, ellos están muy motivados, en su momento Paraguay dijo que quería el Salvador, o vio otros tres rivales, uno de Sudamérica, uno de la CONCACAF, y el técnico dijo, no, quiero jugar con el Salvador, porque sabe que nos hemos enfrentado en dos ocasiones en los Juegos Bolivarianos, nos hemos enfrentado una aquí en Copa Pilsen, y ellos saben que el Salvador maneja muy bien la modalidad, y le gusta el estilo de la selecta, que creo que ellos le van a sacar un buen provecho también. Entonces yo me siento muy contento, porque verdaderamente el Salvador tiene ese prestigio internacional, y que a pesar de no haber logrado la participación en la Copa del Mundo, pero sí tenemos siempre una selección muy competitiva. ¿Grupo cerrado con la incorporación de Tim y los tres nuevos elementos? Grupo cerrado ahorita, definitivamente, pues acordate que la selección se cierra en un momento determinado, pero luego se abre, entonces yo voy a anunciar por medio del Departamento de Comunicaciones cuando la selección está abierta para que se puedan incorporar a otros jugadores.